¿Por qué la tutúa puso un poquito... ¿Le pongo la vuelta ahí? ¿Cómo hagan la tutúa? ¿Me escondió? ¿Quién diría que esa fue la más rápida? Sí, no. ¿Por qué la tutúa chiquita la poniste ahí así que nagan en la agua? ¿La última es la chiquita? La última es la chiquita. ¿Sí? La última es la palma. La última es la palma. ¿Y vos debes parecer que te conviene ir a este estanque? Más lejos de eso. No, 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 no.